Hablaremos de tu deseo sexual después de ser mamá. Y septiembre es el mes del testamento. ¿Ya tienes el tuyo? ¡Comenzamos! Ya estamos aquí en Mamá Dice. ¡Veinte, May! ¡Córrele! ¡Ay, de veras! Es que estaba viendo los tuits que nos mandaron. ¡Hola! Estaban muy contentas. Muy contentas. Bienvenidas a Mamá Dice. Como saben, antes de comenzar cualquier cosa, queremos platicar de todos los tuits que nos han mandado. Espérate, aquí los tengo. Bueno, antes que otra cosa, nos comentaron muchísimo que como mujeres de pronto recuperar nuestra sexualidad después de un embarazo, después de un divorcio, de una depresión o de cualquier cosa, luego no sabemos cómo hacerlo. Y precisamente porque leemos todos sus comentarios, el día de hoy tenemos especialistas en sexualidad. Exactamente. Viene nuestra querida sexóloga Irene Moreno, que yo la amo profundamente. Es un honor para mí que está aquí. Es un honor tenerla con nosotros en el programa, porque además hablar de sexualidad, muchas veces pareciera que puede ser un tema muy natural, pero sobre todo cuando nos convertimos en mamá. Nuestra sexualidad parece que va hasta lo más infinito de la cola. Y no. Bueno, si va... Digo, de la cola. Del final. O sea, lo que se refiere a Mayra es de... Yo me refería a la fila. A la fila. Pero bueno, lo más importante es que nuestra sexualidad es parte vital del funcionamiento de nuestra vida cotidiana, de quiénes somos, de qué estamos hechas. Sí. Porque finalmente si nuestra sexualidad no está bien definida, estructurada... No estamos como bien... Incluso energéticamente, no estamos bien emocionalmente, nuestra autoestima se puede ir al hoyo. Por supuesto. Y no lo vamos a permitir, porque aquí en Mamá Dice, nos preocupamos por ti. Y mientras comenzamos a poner el tema en la mesa, yo voy a prepararte un sándwichito. Ay, bueno, yo no tengo contacto con mi querido jefe, pero de todas maneras, creo que hoy es un programa muy importante. Estamos en el mes de septiembre y al ratito, después de que hablemos de la sexualidad y de todo aquello que es goce, también estamos en un mes en el que tenemos que estar preparados. Y preparados me refiero a tener un testamento. Sí. Así que al ratito vamos a hablar con Jime, que nos va a acompañar el día de hoy, para hablar del mes del testamento. Sí, porque es muy importante que las cosas queden listas, porque mira, todos sabemos que en algún momento nos vamos a ir, pero no sabemos cuándo. Exacto, ni cómo. Entonces, ni cómo. Exacto. Hay que dejar todo eso muy claro. Así que bienvenidas aquí a Mamá Dice. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, Mamá Dice TV, en Instagram, Facebook y Twitter, porque estamos al pendiente de todos sus comentarios. Y por supuesto, para nosotros, lo que ustedes nos digan es algo muy importante. Las leemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque es la única y la mejor manera en la que nosotros podemos hablar de los temas a los que ustedes están interesadas o interesados, porque también los hombres para nosotros son muy importantes. Ah, sí. Es fundamental lo que piensan y nos queremos hablar de algo muy interesante. Bueno. ¿Cómo recobrar nuestra sexualidad? ¿Cómo recuperar nuestra sexualidad? Exactamente. ¿Cómo? A ver, ¿tú tuviste un problema así, May? ¿Alguna vez te sentiste como sin ganas o que no sabías cómo recuperarlo o de pronto sentías que no? Fíjate que me pasó cuando yo subí mucho de peso. No te creo. Yo subí 18 kilos en mi embarazo. Entonces, yo dije, bueno, pues cuando dé a luz seguramente voy a recuperar la forma humana. Pero el overol del embarazo yo ya había parido y el overol me seguía quedando apretado. ¿Cómo crees? Nada de que cuando sale el bebé pues ya otra vez regresas a tu calla. Hay que esperar a que el tiempo vuelva a acomodar el cuerpo y bueno, pues también si no cooperas pues tampoco es fácil recuperarlo. Y entonces cuando yo me veía en el espejo... ¿Cómo te sentías con eso? Exacto. Entonces, así de, pues si hoy quiere usted este... jugar, pero pues apague la luz. Porque me daba mucha pena porque yo conmigo misma me sentía incómoda, me sentía como no sexy. Entonces, volver a recuperar este tema sexual y volver a sentirme plena era un rollo mío. Claro. Porque después me enteré. Me dijeron. ¿Me dijeron? ¿Qué te dijo ese pajarito? Porque los caballeros ahorita me van a decir si es cierto o no. No importa si tienes celulitis. Ah, sí. No importa si se te cayeron las pompis. No importa si tienes las boobies chiquitas o grandes. A ellos les gusta como eres. Sí, ¿verdad? Y nosotras somos las que tenemos en la cabeza una imagen de la perfección. ¿Verdad que no importa si hay celulitis? Sí o no. No importa si estás... ¿Importa o no, niños? Conteste. Como chabrocha. No, dice que no importa. Dice el que más... Ay, él es un jovenazo. Cállate, tú no puedes... Ah, pero además vele los brazos. Obviamente el niño está buscando una mujer atlética o que le aguante el ritmo. Pero no importa. Lo más importante creo que es saber quién eres, qué te gusta, cómo te gusta. Y para eso nosotras como mujeres somos las que tenemos que dar indicaciones. Así es. Ah, o sea, hay que experimentar en nosotras para saber para dónde. Pues yo creo que sí. A mí eso me funcionó mucho. Que quiero que sepas que en esta etapa en mi vida yo estoy pasando por una circunstancia rara. Es decir, no estoy muy contenta con mi cuerpo para hacerte muy honesta. Y mira, me estoy atreviendo a decirlo aquí, el mamá dice porque me siento cómoda de hacerlo. De pronto, no sé, las hormonas se mueven. Ahora soy una mujer de 36 años que por lo regular siempre era como súper menudita y un buen día ya no eres talla 5. No, de repente... Ahora eres talla 7. Y de pronto el estómago aquello donde no había flacidez y hay. Y de pronto, no sé, estrías, celulitis y cosas. Y de pronto para mí fue como ¿qué hago? Y sí, justo tuve una sensación de no sentirme como la más sexy del mundo. Y mi esposo me dice gorda, se me hace... Y yo, mi amor, no importa. Te estoy diciendo gorda de cariño, sí, pero me agrede. Exacto. Le digo, me veo gorda y me dice gorda, se me hace la... Y yo, no. No sea guarro, señor. No sea guarro. Y de verdad, él hace esfuerzos sobrehumanos por decirme que me veo hermosa, que me veo preciosa, que no me preocupe. Pero algo dentro de mí dice, no, es que quiero, no es como me siento más cómoda viéndome al espejo. Me está costando mucho trabajo aceptar que el cuerpo va cambiando. Y que, bueno, a lo mejor y mi disciplina en alimentación tiene que cambiar un poco si quiero llegar a una meta en particular. Y ha afectado un poco mi sexualidad. Y qué bueno que no somos expertas y que hoy viene Irene Moreno, que es la gran experta. Además, antes de que esté con nosotros, Irene, pues voy a hablar sobre mi edad y la que muchas mujeres seguramente se van a sentir identificadas. Las hormonas forman parte de cómo nos movemos las mujeres. Sí. Hay muchos hombres que dicen, ¿qué le pasa? Está loca. Disculpa, estoy con cambio hormonal. Deberíamos de traer un letrero que dijera. Estoy en cambio hormonal. Entonces, también las hormonas afectan nuestro líbido, afectan nuestra sexualidad de muchas maneras y nuestro peso. Sí. Entonces, tú que estás buscando bebé, pues también tus hormonas están todas revolucionadas. Bueno, se vuelven un caos. Eso tiene que ver, pero de pronto te ves al espejo y dices, ¿quién es esta? Sí. O sea, ¿quién eres? Pero si yo era, pero si es muy complejo. Y a ver, nos tienes que dar el secreto porque tú eres una mujer hermosa. Bueno, es que en su momento también tendremos que llamar a un especialista que nos hable de las hormonas porque las hormonas van y vienen de pronto dependiendo de nuestros cambios, de la adolescencia, la madurez, cuando se va nuestra menstruación, cuando entramos en menopausia, sufrimos muchísimos cambios y los sufrimos porque de verdad se padecen. Ya lo. O sea, de repente pareces arbolito y luego de repente padeces un foca. Un foca. O sea, sí, no pasa nada. Pero regresando al tema de la sexualidad, creo que también muchas veces el hecho de que nosotros nos sintamos o que estamos embarazadas, por ejemplo, que para nuestros maridos o nuestra pareja nos ven como virginales, como celestiales. Como de no la toques. Traemos un bebé adentro. Pero la hormona sí funciona. Sí, se pone muy ruda. Sí, podemos regresar ahorita para hablar del tema ya con la especialista. Con Irene. No se vayan, por favor, es un programa increíble. Los esperamos. ¿Cómo quieres? Sí, claro. Se te prende todo así. Yo le decía a mi marido, porque no soy sexy y la pasa así. Y él me decía, no, no es sexy. Al regresar, nos acompaña la sexóloga Irene. Si piensa que tras dar a luz el sexo llegará como una ola y la relación íntima se reanudará en el punto que la dejó, se equivoca. Según estudios realizados a madres a las que se les dio seguimiento a los tres, seis y doce meses tras el parto, mostró que el 89% de ellas describía problemas de salud sexual en los primeros tres meses después de dar a luz y que el 51% continuaba sin deseo a los doce meses. El estudio también revela que las preocupaciones más comunes en el postparto son pérdida de interés en el sexo, dolor durante las relaciones sexuales y falta de lubricación. Durante el puerperio, periodo que dura la recuperación del aparato reproductor después del parto, entre cinco y seis semanas no se aconseja tener relaciones sexuales. Desde el punto de vista médico, no se recomienda el sexo en los primeros 30 o 40 días para evitar posibles infecciones. No es extraño que el deseo sexual se esfume, sobre todo si tenemos en cuenta que la situación ha cambiado. Menor intimidad, preocupación por el bebé y agotamiento, pero además el factor hormonal pesa mucho. Tras el parto, aumenta la prolactina, la hormona que favorece la lactancia y disminuyen los estrógenos y también el deseo tras un parto. Las muestras de cariño son fundamentales. Que la pareja atienda a la mujer, que le dé masajes o que se acerque sin presionarla. Esto hace que ella sienta su cercanía e incluso puede ayudarle a sentir excitación en algún momento. Lo interesante es que las muestras de afecto no desaparezcan, ya que son la base del erotismo. La razón de evitar las relaciones sexuales no es otra que dar tiempo al organismo para que se recupere. El útero ha de volver a su tamaño. La vagina debe reponerse del traumatismo del parto. Sin embargo, el inicio de las relaciones sexuales tras el parto varía de una mujer a otra, aunque es frecuente recomendar esperar hasta que pase el periodo conocido como cuarentena. Esto variará en función del tipo de parto y de la situación de la mujer. Si ésta se encuentra bien, no hay inconveniente en que inicie las relaciones sexuales antes de ese periodo. Hoy en el estudio nos acompaña Irene Moreno, sexóloga que nos orientará sobre los temas de cómo recuperar tu vida sexual después de tener a tu bebé. ¡Qué emoción más grande! Ya regresamos aquí a Mamá Dice y tenemos una súper invitada. No, es una súper invitada, pero súper. Sí, Irene Moreno, una sexóloga. Bienvenida, Irene. Gracias. Estoy feliz, encantada de estar con ustedes porque, bueno, ambas representan, hace rato hablabas de momentos de la televisión porque tú y yo somos más o menos contemporáneas. Más o menos, sí. Y, bueno, te tengo, por supuesto, en mis recuerdos, en mi memoria y, bueno, siempre presente. Tan hermosa, tan bella y gran conductora. Y, bueno, esta bebé que ha fugido de mi hija, hemos trabajado juntas. Sí. Bueno, nos queremos mucho y hablar entre mujeres es tan importante. Claro. Sobre todo de estos temas que luego nos dan tanta vergüenza. Hablar de sexo que debería ser como hablar de... De sándwich. De sándwich, claro. Porque, a ver, dime quién, a ver, quién de todos nacieron aquí por osmosis. No, nadie. Todos nacieron de una... Seguramente son de in vitro. O sea, todos, los papás tuvieron que tener sexo para poder venir al mundo y ojalá que mamá haya tenido un orgasmo, ¿verdad? Por favor. Pero además, Irene, creo que lo que acabas de decir es bien importante. el hecho de hacerte consciente de que somos la única especie en este mundo que tenemos la facultad de disfrutar el placer. Pues, fíjate que hablas de algo súper importante, Mayra. Ahora se ha descubierto que hay algunas especies, por ejemplo, los bonobos, que son los changuitos como un tipo de chimpancé, los delfines, de algunos otros animales, hasta hace poco se descubrió que también tienen interacción erótica por placer. Pero efectivamente de una manera pues mucho más consciente, más elaborada, somos más organizada incluso a nivel físico, mental, emocional, espiritual, o sea, la sexualidad tiene un propósito que no es únicamente lo reproductivo porque la mayoría de las personas tenemos sexo para pasarla bien y muy pocas veces para reproducirnos. Y más en estos tiempos porque sí, es complicado. Es complicado y ya cada vez la gente lo piensa mucho más. Pero ustedes están hablando de un tema importantísimo ¿por qué cuando nacen los bebés las parejas se distancian? Sí. ¿Cómo recuperan esto? ¿Y cómo recuperar esto? Bueno, se distancian por varias situaciones. De entrada, como decías, las hormonas. Sí. O sea, las hormonas juegan un papel importantísimo. Cuando nace el bebé empezamos a producir hormonas que son, digamos, la antítesis del deseo sexual como la prolactina que tiene que ver con nuestro amamantamiento y todo está también hecho pero a nivel reproductivo y si ahorita la señora no se puede embarazar porque está amamantando un bebé, bájale el deseo sexual y eleva la sensación de apego con su bebé. Claro. Entonces, la madre está con el bebé, está en uno mismo y el papá a veces así como, ¿y yo qué papel juego aquí? Entonces, esa es una posibilidad de que la madre está tan apegada al bebé que no tiene en ese momento ningún interés erótico en la pareja. Tiene interés más de que te ayude, que te apoye en ciertos momentos y aunque pueda haber mucho afecto, tu entrega total, tu emoción, tu energía está puesta en el bebé por tu bioquímica. O sea, produces endorfinas y produces oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego que producimos en los orgasmos también. Ay, qué bueno. Pero en el parto y en el amamantamiento es la hormona más importante que crea ese vínculo entre el bebé y la madre. Ok. Entonces, ¿eso qué haces? Es el cerebro el que está funcionando para que ese bebé sobreviva, para que esa madre no diga, bueno, ahí te quedas, voy con mi marido a tener sexo. No, 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 tú cuidas a tu chamaco. Bueno, esa es una parte. ¿Y por cuánto tiempo dura esa cantidad? Pues, digamos, como que esto dura el tiempo que tú generalmente amamantas a tu bebé, sobre todo, digamos, los primeros tres a seis meses de vida del bebé. Ah, señor, paciencia. Sí, un poquito, un poquito. Ahora, esto no significa que no pueda haber deseo sexual. Sí, por favor, no lo metan en un cajón. No, 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 porque mira, hay una parte cultural y social. Claro. La parte cultural, decíamos, y religiosa es, eres la madre de mis hijos, entonces el propio hombre no se te acerca. O tú misma dices, pero si ya soy madre, el bebé va a escuchar, a veces el bebé tiene ya seis años y se sigue durmiendo en medio de los papás. Ah, sí, claro. Y entonces, ¿cómo va a haber intimidad erótica si tienes al chamaco en medio? Claro. O va a huir, o sea, empieza a haber una serie de obstáculos que en el noviazgo no importaban, no existían, no estaban. Pues hay cambios a los que hay que adaptarnos. sociales, sociales, emocionales, hormonales, y hasta broncas económicas. Ay, bueno. Y hasta la familia política, ya llegó tu mamá, ya llegó la suegra, ya, o sea, Ahorita me acordé de algo, porque un día estábamos todos listos para subirnos a la bici, nos estábamos poniendo los cascos y no sé qué, y mi hija, como de 13 años, me dice, los oí ayer, y yo empecé a temblar, ¿no? ¿Y yo qué oíste? Los oí, los oí, me pegué al cuarto y los estaba oyendo. En ese momento salí muerta de terror, me encerré en mi coche, así de, no puede ser, ¿y ahora qué hago? Afortunadamente, mi ex marido entró al quite y dijo, a ver, si tú te vuelves a pegar a la puerta del cuarto, vas a escuchar cosas que yo hago normalmente con tu mamá, porque la amo, porque ese es mi espacio personal y ahí yo le demuestro a tu mamá lo mucho que la amo. Así que si tú te vuelves a pegar a la puerta, vas a seguir oyendo los mismos ruiditos. Bien, por tu ex marido, porque, ¿sabes qué? Esa es la respuesta. Hay mujeres que llegan a mi tienda y me dicen, ay, me encantaría comprar un juguete, pero, ¿sabes qué? No quiero que lo vean mis hijos. Le digo, tú permites que tus hijos se metan a tus cajones a esculcar lo que tienes, pues tú muy mal, o sea, están muy mal educados tus hijos, porque los límites implican, papá y yo, tenemos una vida íntima y privada, si la puerta está cerrada, tú tocas la puerta, así como yo, tú también tienes que entonces empezar a respetar a tus hijos. Tocó la puerta, se puede pasar y entonces hablamos de que hay respeto. Pero bueno, regresando al punto, ¿qué pasa cuando se ha perdido el deseo sexual, cuando las relaciones sexuales se vuelven ahí de cada dos meses, cuando ya llegó el bebé? Sí es algo que tenemos que hablar. Entender... Muy importante, si me lo escucho, por favor. Entender que el cuerpo cambió y como dices, yo me acuerdo que también mi panza era así como un globo desinflado hasta la rodilla y me daba mucha vergüenza que mi marido me viera así. Puede ser que después del parto te hayan hecho una episiotomía y que sea dolor. te, digamos, hacen una pequeña rajada en tus labios para poder abrir más la vagina y salgan los labios vaginales y entonces pueda salir allí el bebé. El bebé sin que haya un desgarro. Exacto, puede haber dolor también, ¿no? Como parte del posparto. Recuerden que también hay una cosa que se llama la depresión posparto y a veces la mamá tiene depresión posparto y no lo ha identificado, entonces está triste, se siente desolada, todo el mundo le dice, oye, pero pues tienes a tu bebé, todo salió bien y por supuesto que el deseo sexual pues no está presente. Entonces, tal vez sientas alejada a tu pareja, o sea, tienen que hablar, tienen que comunicarse y sí saber que el sexo no va a ser lo mismo antes que después de que nazcan nuestros hijos. ¿Pero que puede ser mejor? Por supuesto. Claro, y se trata, Irene, de explorar. Claro. Porque de pronto también la vida puede ser aburridísima y monótona y tenemos que prestarnos y abrirnos a explorar cosas nuevas, a hacer algo que a lo mejor nunca pensaste que ibas a explorar o atreverte a hacerlo. ¿Cómo empezar? Empezar primero teniendo una comunicación tú contigo misma. Esa. Esta es la primera, o sea, ¿qué onda conmigo, con mi sexualidad, con mi notismo? Y segundo lugar, atreverte a abrir la conversación. Espera, porque tenemos que ir a un corte. Así. Así. Pausa. ¡Ay, qué emoción! Regresamos en un momento más con Irene Moreno, aquí en Mamá, dice, sexualidad. Y va a estar Jime, pero en Cipiris. ¡Qué emoción! Muy interesante. Sí, pero lo que pasa es que la gente no habla. Al regresar, continuamos con el tema de cómo recuperar tu sexualidad después de ser mamá. maravilloso, pero aparece como por arte de magia nuestra madre. ¡Chachachán! ¡Hola, ¿cómo están? Ya estaba yo así de quiero entrar, quiero entrar, porque el tema, quiero entrar. Yo también quiero decir muchas cosas y está súper interesante todo lo que estás diciendo y yo que estoy en contacto con muchas mamás, te puedo decir que esto de recuperar tu vida sexual después de parir y a lo mejor aceptar todo tu cuerpo y todas estas etapas que tenemos las mujeres es uno de los que más preguntan en redes sociales porque nadie sabe cómo hacer. Y además no importa la edad. Exacto. No importa la edad. Puede ser una mamá muy joven, puede ser una mamá un poco ya más grande, incluso una mamá que no es primeriza. Claro. Una mamá que tiene a lo mejor ya hijos anteriores y cada embarazo, cada situación se vive de manera diferente y eventualmente también las mamás están agotadas y esto también es para los señores. A veces la mamá, se va el señor y la mamá en la chichi uno regresa y está en la chichi dos. No has hecho nada en todo el día. Bueno, pues sí, porque todo el día te la pasaste cambiando pañal, el horario se divide en tomas y hay muy poco tiempo para ti. Entonces, esto también, a veces la mamá está agotada y agradece más que llegue la pareja y, por ejemplo, le haga un masajito de pies. Claro. Entonces tú llegas así, le haces masajito de pies y entonces a lo mejor el asunto se empieza a poner un poco más candente. Luego tú dijiste algo, Jimena, quiero entrar, quiero entrar. Muchos hombres quieren entrar y espérate. A veces es doloroso, toma su tiempo y entender que hay muchas otras prácticas eróticas que no necesariamente son de penetración. Claro. Eso es explorar en los besos las caricias, el sexo oral, la masturbación mutua. O sea, hay otras formas de sentir placer, miradas, masajes, en las que la pareja se puede reencontrar. ¿Qué pasa cuando como que entablas tanto esta conversación con tu marido y de repente no encuentras una respuesta positiva, ¿no? O sea, que también muchos señores después de ser papás como que ven completamente diferente a la mujer. Inmaculada. Inmaculada. Y es la que parió a mis hijos y es la que ahora su cuerpo se dedicó a otra cosa y ese cuerpo ya no va conmigo. O sea, ¿cómo tú como mujer puedes aventar a tu marido también a decir, a ver, necesitamos esto, porque yo creo que pues con cualquier persona puedes ver una serie, con cualquier persona puedes ir al cine, puedes comer, pero yo creo que este acto de íntimo es como lo más íntimo que puedes tener con tu pareja. ¿Cómo lo vuelves a retomar? Sí, bueno, aquí fíjate que el tema cultural es muy importante. Decíamos esto de volver a la esposa como la madre inmaculada que alguien decía y con esa boca vas a besar a mis hijos, cosas así. Que todavía, imagínate que todavía está en el, digamos, pensamiento colectivo de muchos hombres de pues ya es madre, ya no puedo tener sexo como lo teníamos antes. O no la puedo ver. O no la puedo tocar, o no la puedo ver como antes. Bueno, esto en primer lugar es un cambio que hay que hacer culturalmente después. Tú puedes decirle a tu pareja, pero tu pareja puede estar cerrada completamente, pedirle ayuda profesional, para eso también trabajamos, los sexólogos, las sexólogas. Yo trabajo con muchas parejas que tienen bebés, que tienen hijos pequeñitos, que han venido a trastocar completamente la vida sexual de la pareja. Y que entonces para muchos hombres cuando les doy la sesión solos me dicen, ¿sabes qué? Es que esto que tú me dices de volver a ver a mi esposa como mi mujer, como mi amante, es tan importante. Y yo sentía que hasta lastimaba a nuestro hijo teniendo las relaciones sexuales. No, señor, no se crea tanto. Nadie llega hasta allá. Algunos están en el embarazo, ¿no? Que hay embarazada y si le pico el ojo al bebé, eso no sucede. Tampoco. No sucede. Pero sí es importante que tú dijiste algo, Jimena, es como el pegamento. El sexo es la única relación que yo tengo con una pareja y no con el resto de mis amigos. Bueno, en la mayoría de los casos. Puede suceder. También hay relaciones abiertas. También hay relaciones que se respeta a todo tipo de pensamientos. Pero digamos que lo que diferencia a la relación con una amiga, con tu madre, con tu mamá, con tus hermanas y tu pareja es justamente el sexo. Pero ¿no crees que también depende mucho de ti? No nada más estén esperando que el marido las vea con ojo alegre, sino también depende tu actitud. O sea, no importa si tienes 40, 50 años, creo que también tú debes sentirte sexy. Tú debes provocar esta situación, hace que este juego erótico se vuelva muy divertido, pero tiene que empezar contigo misma. Sí, esto que dices es súper importante. Entonces, ahora estás con una panza desinflada como quedamos la mayoría después de tener un bebé, tus chichis están caídas, empiezas a excitarte y se te sale la leche. O sea, eso es poco sensual según nosotras, pero es parte de la vida. Pero eso es parte de la vida. Entonces, recuperar tu poder a través de tu cuerpo, de mirarte al espejo y decir, esta mujer acaba de parir un hijo. O sea, viste vida, imagínate la magia que hay en ti. Y esta mujer merece placer. El merecimiento muchas veces nos falta a las mujeres. No entendemos que la sexualidad no es algo que nos tenemos que ganar el regalo. Es algo que necesitamos para recuperarte más pronto en un posparto los orgasmos son muy buenos. para tener mejor calidad de piel, para que te brille el ojito, para bajar incluso el nivel de estrés. El sexo es algo importante. Y no nada más cuando acabas de tener un bebé. Es toda la vida. Es toda la vida. Perdón, señoras, pero yo tengo 57 años muy orgullosamente y es cuando uno tiene que sentirse más plena, más madura, más sexy. La experiencia te hace sexy. A los 50 años a mí me invitaron a participar en una revista para caballeros y al principio me daba horror porque yo juraba que mi marido en ese entonces me iba a decir estás loca. ¿No? Fue el primero que me dijo oye, qué orgullo. Hazlo. Que a los 50 años te inviten a posar en una revista desnuda. Él me acompañó a tomarme las fotos. Claro, esto formó parte de una relación muy abierta, muy honesta, ¿no? Que no se da todos los días, pero a final de cuentas yo me sentía muy plena y mis hijos, porque mi mamá me decía ¿y qué le vas a decir a tus hijos? Y mis hijos me preguntaban, mamá, si mis amigos te vieron en la revista, ay, su papá la compró. Felicita al papá porque copero. Y nunca hubo agresión porque obviamente mis hijos decían mamá, se te van a ver las boobies, pero se te ven las rodillas, mi amor. Tápate las rodillas. Las boobies es parte de nuestro cuerpo, los senos son parte de nuestro cuerpo, pero estamos educados a que hay que taparlo. Y fíjate que esto a mí me lleva a un tema que trabajo también con muchas mujeres tanto en las sesiones individuales como en los cursos, anímense a quitarse la ropa y deja tú que te vea el otro. Verte tú misma. Verte tú. Verte en el espejo sin criticarte. Wow. Sin que digas, híjole, ya mira nada más la celulitis, la estría, la panza. Vete con amor, con respeto, mírate de verdad con admiración. Y deseate tú. Y entonces tú vas a presentarte frente a la otra persona con esa desnudez de orgullosa de ti. Hay incluso, fíjate que algunas fotógrafas que hacen esto que se llama boudoir. Ay, sí. Que a las que yo digo, cualquier mujer, no importa la edad, deberíamos de hacernos un esnudeo fotográfico en lencería, en desnudo para ti. Wow. Para regalártelo a ti porque tenemos que admirar y respetar este cuerpo y porque la edad que tengo hoy ya no la voy a tener mañana y quiero acordarme cómo Irene era hoy a los 58 y tal vez después a mis 60 y no importa la edad. Atrévete. Este es el primer paso porque también para un hombre que le digas apaga la luz, ay, ya seguro me estás viendo la panza. Ay, ya no te voy a gustar porque ya me salió la celulitis. También el hombre dice espérame. Estás acostada y estás así. Para que se te haga aquí la curvita. Tú no quieres que ellos te noten tus defectos pero tú se los estás haciendo notar. Exacto. Muy probablemente él ni se dio cuenta de nada. Sí. De nada. Esto está padrísimo pero es que tenemos que ir a un corte. Ah, no. No te vayas, por favor. No, yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo. Ahorita regresamos el mamá dice. Y yo así. Y yo así. Sí, sí, sí. Al regresar continuamos con el tema de cómo recuperar tu sexualidad después de ser mamá. Y más adelante septiembre es el mes del testamento. ¿Tú ya hiciste el tuyo? Regresamos. Regresamos, regresamos, regresamos. Regresamos y yo ya estoy chillando. Ya sé. Violeta no puede contener la emoción de la plática. No, ven. Te voy a abrazar. Les voy a decir que... Estaba veía tan calladita. Está, sí. Mi amor. Te voy a decir que yo sí creo... Yo sí creo que es un tema súper sensible porque... Sí, estoy pasando mucho trabajo, ¿no sabes cuánto? Sí. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Sí. Me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo, esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido. ¿Me ayudas? Obviamente. Si te adoro y sabes que eres para mí como mi hijita. Así me puede decir. Adorada. Y te amo. Y te amo. Y lo haré con todo mi corazón. Ven, ¿sabes qué? Esto es lo padre de tener como una tribu de ayuda. Yo creo que todas las mujeres, todas las mujeres pasamos... Sí, que amas hermosas. Espérate. Mira cómo te ve aquel. Mira cómo te ve aquel. Y mi esposo es lo mejor. Hoy creo que se va a vengar y te va a ser inmensamente feliz para que lo hagas y te encuerdes dignamente porque eres más hermosa de lo que te puedes imaginar. Ay, muchas gracias. Cochinas hormonas, salgan de esta cabeza, por favor. No, las necesitamos. Las necesitamos. Pero qué bueno que lo pasas, qué bueno que lo sacas, qué bueno que lo enfrentas y no depende necesariamente de ellos porque tu marido va a ver por ti. Te ve como te vemos todas hermosa, preciosa, pero claro, tú pasaste de una década a otra. Además, fíjate, en una parte pública de siendo la jovencita, la chiquita, la nenita, o sea, tú misma te compraste esa idea de siempre ser joven y aunque eres mucho más joven que yo, has crecido, has cambiado, el cuerpo cambia, las circunstancias cambian y te está dando trabajo verte en esta nueva etapa de la vida. Sí. Pero lo vas a lograr porque eres una mujer muy inteligente, dando el tránsito a la mujer madura en la que te estás convirtiendo. Sí, pero no es fácil. No, no, nada fácil. Es un proceso. Señora, la entiendo. Es un proceso. De verdad, mujeres que todavía no logran verse al espejo, que todavía no logran reconocerse después de ser mamá, ¿no? Porque esa persona que a lo mejor ustedes eran, pues efectivamente ya no son hoy, pero eso no significa que algo malo esté con ustedes. Sí. Significa que mutaron y pasaron a otra etapa de la vida donde se tienen que aprovechar y se tienen que querer y tienen que volver a quedarse. Sí, y no solamente pasa cuando acabas de ser mamá. O sea, yo fui mamá hace 18 años. O sea, es un momento en mi vida en donde ya tengo 36 y obviamente incluso el metabolismo es otro. Totalmente. O sea, tus hormonas son otras, nada unos bochornos en las noches que no entiendo. Hay que ver, porque eres muy joven para tener, pero no estás en la menopausia. Pero estás, te estás poniendo hormonas para el embarazo. Exacto. Entonces, todos estos procesos también para la fertilización, enloquecen. Eso es lo que te está pasando. Es totalmente normal. Tienes que venir a tomar. Muchos temas que tocar. Yo encantada. Muchos temas que tocar. Yo encantada, porque hablábamos, por ejemplo, tú y yo, Mayra, que somos prácticamente de la misma edad, pasamos ya al tema de la menopausia que pasa exactamente lo mismo. Y hay que hablar de ese tema. ya no soy deseable. Hay que hablar de los juguetes, hay que hablar de las amigas, hay que vivir nuestra sexualidad plena. De la ropa sexy, de desaprender todos los tabús que nos metieron a fuerza en la cabeza. Es que nos dijeron, mira, que tenías que ser güera, flaca, con las chichis de determinada manera, operarte las nalgas. Pero aparte, hemos pasado de ser palito a Kim Kardashian, ¿no? Sí. Entonces, ¿en dónde estás acomodada? No, la belleza es algo tan subjetivo. Claro. Tenemos que aprender a comprarnos nuestro propio concepto de belleza, querernos como somos, cuidarnos, por supuesto, cuidar tu salud, sobre todo física y mental. Y la parte emocional, a veces no podemos solas. Entonces, la ayuda profesional, de sexólogos, psicólogos, psicoterapeutas, puede ser algo que te ayude a sortear situaciones que no estás pudiendo manejar sola. Porque a veces la pareja dice, ¿cómo la ayudo? O sea, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Yo la veo preciosa. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden buscar? Danos tus redes, por favor. Claro. Un besita, por favor. Por supuesto. Estoy en la calle de Mexicali 20, esquino Metusco. Allí está mi consultorio en la hipódromo Condesa. Pero ustedes pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales, como Irene Moreno, sexóloga. Y allí, en mi canal de YouTube, van a ver videos de todo, incluyendo estos temas de después de ser mamá, ¿qué onda con nuestra sexualidad? Y bueno, pues, si ustedes tienen interés en hacer alguna cita, también lo hacemos por Zoom, o lo hacemos de manera presencial, y pueden hacerlo a través de mis redes, de cualquier mensaje directo. ¡Ay, las amo! ¡Las quiero con todo mi corazón! Gracias por estar con nosotros. No se vayan, por favor, no se vayan. Tenemos un pedacito más de nuestro programa para hablar de algo bien importante. Invitamos, te comprometemos para que estés con nosotros. Sí, regreso feliz. Yo cuando quieran. Estos son temas tan importantes. Por supuesto. Y a mí, la verdad es que esta puerta que me abren, me hace sentir que estamos haciendo lo correcto, la misión de llevar la información. Para eso es este espacio. Padrísimo. Ahorita venimos. Gracias. Al regresar, septiembre es el mes del testamento. El próximo jueves, leche materna, el alimento ideal para tu bebé, y mamás tóxicas. ¿Alguna vez han sido una? Te esperamos próximo jueves 5 de la tarde. Un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un notario o notaría, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrá nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. Es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos. Al hacer un testamento, ordenamos nuestros documentos, heredando no solo bienes, sino también tranquilidad a nuestros seres queridos. Con el testamento, al fallecer el testador, los bienes pasarán a las personas que él mismo quiera, y en la proporción que él disponga. Es una medida para proteger el patrimonio. Lo más importante que podemos heredar a nuestras familias, es tranquilidad para cuando ya no estemos. El objetivo principal de esta campaña es fortalecer los lazos familiares y dar certeza a las familias y a todas las y los mexicanos sobre su patrimonio. Septiembre es considerado el mes del testamento, motivo por el cual el gobierno de México año con año impulsa una campaña para incentivar a que la población se anime a su elaboración. Después de este momento emotivo, ¿verdad? Porque somos mujeres reales. Así somos las mujeres. Podemos pasar de un estado de ánimo al otro. O sea, así. Y también podemos pasar de una conversación a otra. Por supuesto. Después de un tema tan maravilloso como es la sexualidad, pasamos. Vamos a hablar del testamento, porque septiembre es el mes del testamento, y muchas veces nosotros no estamos preparadas. Creemos que hacer un testamento es como adelantar nuestra fecha de muerte, compartidas. Y la verdad... Y a ver, es algo que le cuesta decir muerte. Señora, hay que decirlo. Hay que hablarlo. No, no, creemos que nos estamos poniendo una sentencia, y realmente es que no. La sentencia sería si no lo hacemos. No, creo que es bien importante que hombres y mujeres tengan un testamento hecho. ¿Y por qué lo mencionamos en el mes de septiembre? Porque es el mes en el que se convoca a que la gente realice su testamento, se acerquen a un notario y tienen un precio especial solamente en el mes de septiembre. Entonces, estamos invitando a toda la gente, hombres y mujeres, a que lleven a cabo este proceso. ¿Ustedes tienen testamento? Yo sí tengo testamento. ¿Sí? Yo todavía no lo he hecho, pero es algo que tengo que hacer. De hecho, hace... ¿Qué será? Cuando mamá era como chiquito, tendría como 10 años, algo me pasó que dije, bueno, y si un día me pasa algo, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién se va a quedar él? Porque en esa época yo no tenía la patria potestad de mi hijo. Y no sabes lo complicado que era para mí pensar que a su papá, que por cierto no conocía, porque nunca estuvo, de pronto le dieran a mi hijo a la familia del papá, porque pues legalmente sería lo que toca, ¿no? Claro. Entonces yo dije, no, creo que es momento de poner orden en mi vida. Obviamente, el tema del testamento no es algo que yo pensara, pero ese cuestionamiento fue el que me hizo empezar a poner orden legal en toda mi vida. En este caso, la patria potestad, empezar a ver qué hacíamos, todo este rollo. Y sí, este mes que es súper barato, lo voy a aprovechar para hacer. Además, hay una cosa. Todos nacemos, ¿no? Y la única garantía que tienes en esta vida, la única certeza es que nos vamos a ir. ¿En algún momento? ¿Cuándo? No sabemos. Pero, en mi experiencia, cuando mi hermana murió, a final de cuentas, mi hermana le pasaba lo que a ti. Ok. Era como, si ella firmaba un testamento, era como darse por vencida, como aseverar que ya la vida no continuaría. La vida va a continuar, ¿no? Sea como sea, o se va a detener y va a seguir otro proceso. Pero, ¿para qué le causamos problemas a la gente que está alrededor? Dejemos todo clarito. Sí, claro. Que luego deshacer ese nudo. No, mamacita, no te quiero contar. O sea, no importa, porque muchas veces decimos, pues es que yo no tengo, yo no tengo nada, no tengo una casa, no tengo un coche. Bueno, hasta tu celular hay que decir a dónde va. ¿En serio? Sí, bueno, me refiero a que a lo mejor no eres dueño de una casa, no tienes un terreno o no tienes una cantidad de dinero en el banco. Pero, a lo mejor tienes alguna deuda o tienes algo valioso, tu reloj, el anillo de la abuela, algo que tú consideras que tiene que pertenecerle a alguien. Yo tengo una duda, por ejemplo, ¿y cómo hacemos un testamento? Es decir, yo voy al notario y le digo, ¿quiero hacer mi testamento? ¿O lo puedo escribir en mi casa o cómo va? También, cuando tú llegas con el notario, digo, habrá que invitar un notario para que nos explique con pelitos. Sí, para que nos explique, sí. Exacto, peritas y manzanas. Pero, cuando tú vas a un notario, le dices, quiero hacer un testamento. Y te pasan un documento en donde tienes que llenar todos tus datos. ¿Quiénes serían, por ejemplo, tus beneficiarios? Ok. ¿No? Si son menores de edad, ¿en qué momento pueden hacerse ellos? ¿Quién es el albacea? ¿Quién es el tutor en caso de que los niños sean muy chiquitos? Exacto. Entonces, ellos te orientan. Ah, ellos te orientan. Ellos te orientan. Sí, ¿sabes qué? También a mí me pasó que el abuelo de mis hijos murió intestado. Y tú no sabes el problema que... ¿Qué es intestado? Ok, cuando no hay testamento. Que no hay testamento. Estás intestado. Es que es bueno, pues si alguien no lo sabe. Y entonces, pues ahí está toda una herencia de pueden ser inmuebles, pueden ser coches, puede ser dinero, que ¿cómo te lo vas a pelear? Y además, en pandemia murió, ¿no? Ay, no. Entonces, todos los... Ha sido un retraso de todo el papeleo y de verdad, ha sido un broncón el que no haya podido tener un testamento, porque, o sea, nadie sabe si los hermanos se van a agarrar del chongo, si hay alguna familiar que le sale de la nada. Yo soy hija del señor, nada más que, pues, no me conoce nadie, ¿no? Pues imagínate, pues es una responsabilidad. Sí, es una obligación. O sea, la conclusión que llegamos con esto es que es una obligación y una responsabilidad. Y como septiembre es el mes del testamento, pues aprovechemos el descuento. Hay que hacerlo, no importa la edad que tengas. Yo creo que es muy importante siempre tener en orden todos tus papeles. Y el testamento es un papel muy importante. Claro, por supuesto. Y en este maravilloso mes de septiembre, mañana es 15 de septiembre. ¡Eviva México! Juntos suspensivos, porque ya saben lo que sigue. Y bueno, creo que es bien importante que nos cuidemos. Es un mes para festejar y queremos, por supuesto, desearles una maravillosa noche de fiesta. Pero cuídense mucho, por favor. Sí, acuérdense, cubrebocas, lavadita de manos, están a distancia, griten lo que quieran. Griten desde su casa, hartamente. También échese sus tequilas, ¿no? Porque también es importante relajar a veces el cuerpo. Yo me necesito relajar muchísimo, ¿eh? Porque después de este programa, híjole, esposo, esposo, bueno, nos vemos. Creo que la perdimos, la perdimos, muchas gracias.